Que Dios les bendiga hermanos, que gran día será cuando podamos ver a nuestro Jesús, a nuestro sacrificio, ese sacrificio que hizo Él por nosotros para que en esta noche pudiéramos estar de nuevo, porque por ese sacrificio aún hay mucha gente en el mundo que ríe y se goza en sus cosas, pero es porque hubo un sacrificio. Recuerde que esa sangre está alrededor del mundo, fíjese, y está intercediendo por aquellos que han escuchado su palabra. Qué gran día será, Dios. Yo creo que ya ese gran día ya llegó, porque nosotros ya podemos verlo a través de su preciosa palabra. Estoy muy alegre hermanos, porque el Señor nos da esta oportunidad y me da a mí la oportunidad de estar con ustedes una vez más. Sabemos de que los tiempos son peligrosos y más que todo espirituales, son tiempos muy peligrosos y el hecho de que nosotros todavía tengamos ese empuje de venir a reunirnos es porque hay algo que nos está jalando. Así que le damos gracias a Dios por eso. Así que en esta noche vamos a seguir estudiando las Escrituras, porque aquí está la vida. Usted sabe que las palabras son vida. Así dijo el Señor, que la palabra era vida. Así que en esta noche mi tema es la voluntad en el cielo, fíjese, voluntad en la tierra. La voluntad en el cielo, voluntad en la tierra. Es un poco extraño la Escritura, pero vamos a ir a Mateo. Ahí vamos a ver qué es lo que dice nuestro Señor, para ver si es correcto lo que estoy diciendo. Vamos a ir primeramente a Mateo 6, verso 9 y 10. Y después estaremos en, tendremos la otra Escritura que está en Mateo 7, 21. 7, 21. Fíjese que hermosa es la Escritura, hermano. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Amén. Ahora 7, 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que vamos a orar. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, en esta hora, Señor, una vez más, tú nos concedes poder estar reunidos en tu santo nombre, Señor. Estamos agradecidos y por esa razón venimos a expresarte nuestro agradecimiento al venir a escucharte una vez más lo que tú nos vas a decir en esta noche, Señor. Gracias te doy yo en lo personal por permitirme pararme una vez más delante de este pueblo que en el corazón tú les has puesto esa predestinación para venir y escuchar, Señor, lo que tu profeta ha hablado, Señor. Y lo que tus apóstoles y profetas han hablado, Señor. Señor, permite que esta estancia en esta hora, Señor, sea de provecho para nuestra alma, Señor. Que nosotros podamos, Señor, purificarnos a través de tu palabra. Que nuestros pecados sean perdonados a través de tu palabra. Y que nosotros podamos escalar un peldaño más en esta noche, Señor. Que nos podamos acercar más a ti con corazones honestos y sinceros, Señor. Porque queremos escuchar del cielo en esta hora, Señor. Pues lo estamos pidiendo siempre en ese sacrificio perfecto y santo del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermano. Palabra en el cielo es palabra en la tierra. El significado de la, cuando dice el profeta voluntad, en el caso de no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino, sino el que hace la voluntad. El profeta lo interpretó, sino el que hace la palabra. O el que hace, el que descubre la palabra. En este caso sería, sino el que hace la voluntad, el que hace la palabra. Tenemos el verso 24 para que ustedes más o menos lo entiendan. Fíjese. Estoy diciendo, sino el que hace la palabra. Dice el 24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, ahí está haciendo la voluntad. Le compararé a un hombre prudente que edifica su casa sobre la roca. Quiere decir que voluntad es palabra. ¿Cuál es la voluntad de Dios en el cielo? Los ángeles están sujetos, fíjese, a la voluntad de Dios. En Lucas, vamos a ver otra escritura. Dice Lucas, tenemos ahí Lucas 11, dice, dice en el verso 2. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Dios está demandando que la voluntad del cielo se haga en la tierra. Pero alguien puede decir, hermano, ¿se está haciendo la voluntad? Bueno, tenemos el caso de los de Mateo 7, que ellos no hicieron la voluntad. Alguien dice, hermano, ¿pero cómo es que no hicieron la voluntad? Si está diciendo que hicieron milagros. Si usted observa, dice el 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Quiere decir que había un respeto de parte de esta gente para el Señor, para Dios. No profetizamos, lo voy a traducir como predicamos. No predicamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Por favor, apaguen esos celulares, por favor. Una vez más, hermano, entremos otra vez. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué razón viene este personaje a decirles que no los conoce? Porque no hicieron la voluntad que está en el cielo. Entonces, ¿cuál sería la voluntad del cielo hoy, en este tiempo? ¿Cuál sería la voluntad de Dios para nosotros aquí en Las Vegas? ¿Cuál sería la voluntad? Fíjense. He traducido la palabra, por ejemplo, he escrito aquí, voz en el cielo es una palabra, una voz es una palabra. Voz en el cielo tiene que ser la misma palabra en la tierra o voz en la tierra. Voluntad en el cielo tiene que ser voluntad en la tierra. Y palabra en el cielo tiene que ser palabra en la tierra. Bueno, según la oración, si usted quizás había leído el Padre Nuestro, aún como católico, o tal vez en otra organización, otra iglesia, y usted oía esa expresión, pero usted no la entiende. ¿Cómo es que vamos a hacer la voluntad de Dios, fíjese, o la voluntad del cielo aquí en la tierra? Es tremendo. Si usted observa, fíjese, vamos a ir otra vez a Mateo. Vosotros pues oraréis así, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo. Quiere decir que usted, si usted pertenece al cielo, usted va a hacer la voluntad que se hace en el cielo. Y para eso, fíjese, tengo otra escritura, poniéndole base a lo que voy a decir, a lo que voy a leer. Dice, estamos en Filipenses, voy a ir a Filipenses. Filipenses 3. Para que usted me vaya entendiendo que es en sí la voluntad. La voluntad es la palabra o es la voz. Entonces quiere decir que Dios siempre ha tenido, fíjese, siempre ha tenido, fíjese, una voz que ha estado hablando en el cielo y ha estado repitiéndose en la tierra. No todo el mundo la va a entender, no todo el mundo la va a ver. ¿Por qué razón, hermano? Porque esto es para los que pertenecen al cielo. Los que no pertenecen al cielo, ¿cómo van a saber cuál es la voz del cielo? Si están alejados de lo que es el ambiente del cielo. Fíjese cómo dice la escritura, 3.20 Filipenses, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces, ¿a dónde pertenece usted? No, pues yo soy mexicano, hermano, yo soy salvadoreño, yo soy hondureño, yo soy colombiano. No existe eso ya para nosotros. Se terminó eso cuando usted nació, fíjese, del cielo. Pero cuando usted no ha nacido del cielo, usted sigue siendo ciudadano de aquí. Pero aquí está diciendo, fíjese, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿De dónde va a venir Él? Del cielo. Ahora, ¿qué va a venir a hacer? Fíjese lo que viene a hacer ya el Señor, el cual, dice, transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Este cuerpo, hermano, es una humillación para mí, para las hermanas, o sea, mejor dicho, para el mundo, bueno, también para las hermanas, para las mujeres, para los hombres. Esto, este cuerpo es una humillación para mí. Yo le podría sacar muchas cositas y usted se va a avergonzar de lo que es este cuerpo. ¿Me entiende, hermano? Entonces, usted me entiende lo que quiero decirles. Entonces, dice, el cual va a transformar el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar, con ese mismo poder que va a transformar mi cuerpo, también va a poder sujetar a sí mismo todas las cosas. Escritura buena, ¿verdad que sí? Entonces, vamos a ir a otra escritura y vamos a ir a Apocalipsis 18 para empezar a entender cuál es la voluntad de Dios aquí en la tierra. Porque la voluntad de Dios en el cielo tiene que ser hecha por sus ciudadanos aquí en la tierra. Los que no son ciudadanos no van a poder sujetarse. Usted no se puede sujetar al reino de Rusia. ¿Verdad que no puede? Porque usted no es ciudadano de Rusia. Pero si usted está en Rusia, usted tiene que sujetarse a las reglas de Rusia. Si usted pertenece a la iglesia bautista, usted se va a sujetar a las reglas bautistas. ¿Por qué? Porque usted es ciudadano con los bautistas. Usted forma un solo cuerpo. El hermano Brannan dijo, dice, todos los vituperios, todo lo que un americano hace malo, dice, nos está representando a nosotros como ciudadanos americanos. Entonces, quiere decir que un americano es un cuerpo con los americanos. Entonces, una desgracia o algo que haga un americano es un desprestigio para el cuerpo americano. Entonces, hermano, si usted pertenece a una iglesia, a un cuerpo, usted es uno con ese cuerpo. Entonces, usted es ciudadano de ese cuerpo, fíjese, que está en ese lugar. Entonces, vamos a ver 18, fíjese, usted sabe, es una parte de la promesa para nosotros, o mejor dicho, es parte de la voz de Dios, fíjese, que fue dada en el cielo, pero que vino a ser manifestada en la tierra. Porque el hermano Brannan, fíjese, también es un ciudadano del cielo. Entonces, como ciudadano del cielo, él vino del cielo. Yo, como ciudadano del cielo, vengo del cielo. Porque usted no puede ser ciudadano del cielo, como lo acabamos de leer, y usted no es de allá. Entonces, si usted no es de allá, usted no va a ir para allá. No importa cuánto se haga aquí un, como decimos nosotros vulgarmente, un santulón. No importa cuán santulón se haga aquí, pero de todas maneras, usted no va para allá porque usted no es ciudadano de allá. Entonces, estamos analizando estas cosas, porque yo en la madrugada estaba pensando en eso, y se me vino el Padre nuestro. Dice, ser tu voluntad como en el cielo. Tenemos que saber cuál es la voluntad del cielo, para poder nosotros sujetarnos a la voluntad aquí en la tierra. Y tiene que venir alguien del cielo, con las reglas del cielo, para presentarnos a nosotros las reglas del cielo, y así poder sujetarnos a las reglas del cielo. Es una cosa, no, yo meditaba en la madrugada, en la mañana, y pensaba, la voluntad del cielo, igual es la voluntad del cielo. Porque todos los predicadores predican, de denominaciones o de lo que sea, y dice, es que la clave, dice, la cosa es que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Pero, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para saber que estoy en la voluntad del cielo? Fíjese cómo dice aquí el 18. Después de esto, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder. ¿De dónde venía el ángel? Y la tierra fue alumbrada con su gloria. No, pues imagínense qué pensará, digamos, la iglesia organizada. No, pues cuando este ángel venga, hermano, va a ser un luzazo. Va a ser un luzazo que va a dejar a la gente ciega. ¿Me entienden? Y va a relumbrar así como un relámpago. Y va a iluminar todo el mundo. Y entonces va a aparecer ese gran ángel. ¿Y a dónde va a venir? No, pues estoy hablando del ángulo de la organización. ¿A dónde va a aparecer ese ángel? Pues claro que tiene que ir al Vaticano. ¿Por qué razón va a ir al Vaticano, hermano? Porque ellos son los hombres de Dios. ¿Verdad que sí? ¿Ellos son los hombres de Dios, hermano? Sí. Ellos son los hombres de Dios, los del Vaticano, los papas. ¿Me entienden? Esa es la manera que ellos han cuadrado la cosa. Porque está diciendo que ese ángel desciende del cielo y no va a venir donde nosotros, porque nosotros quiénes somos, pues. Tiene que llegar a los grandes, a los hombres de renombre. Por esa razón, fallaron en ver a Jesús. ¿Por qué razón? Porque ellos lo esperaban viniendo en una escalera de oro. Fíjense. Bajando a los patios de allá del templo o del lugar de la Casa Blanca allá en Israel y decirle al sumo pontífice, Caifás, aquí estoy. Vengo ahora a ponerte, a darte tu premio, porque vamos a conquistar Roma y vamos a poner el imperio, vamos a deshacer a esos romanos y vamos a tomar el control. Esa era la manera que el hombre piensa. Los ciudadanos de la tierra así piensan. Pero los ciudadanos del cielo no piensan así. Porque las cosas que Dios hace, fíjense, las hace en simplicidad. Usted no sabe qué es lo que Dios le está diciendo esta noche. Es tan sencillo que posible. No digo que puede ser imposible, pero posible le pase por alto. Fíjense, hermano. Ahora, ¿qué pasó con este ángel? Ilumina toda la tierra con su poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Ese ángel traía su propia gloria. Y clamó con voz potente diciendo, fíjense lo que dice este ángel que viene del cielo. Ha caído, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Ahí están los buitres, los zopilotes, los sanates y todas esas cosas feas. Es una jaula, dice el profeta, donde está metida todo ese tipo de gente. Pero nosotros no somos buitres. Nosotros somos águilas. Amén. Bueno, yo espero que esto le esté penetrando, hermano. Que no sea una cosa extraña que yo esté hablando. Dice, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, salí de ella. ¿De dónde vino esa voz del cielo? ¿De dónde vino? Del cielo estaba retumbando esa voz. Y oí otra voz porque el ángel viene y dice eso. Pero la voz dice en el cielo, pueblo mío, esta es la voluntad. Esta es la voluntad perfecta de Dios. Dice, salí de ella, pueblo mío, para que no seas participante de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Tremendo eso, ¿verdad? Pues eso es la voluntad de Dios. Sí, porque está hablando que la voz fue en el cielo. Pero ahora la pregunta, ¿quién es el micrófono aquí abajo? Para que se pueda oír esa voz. Fíjese. Vamos a ir a otra partecita aquí, fíjese. Vamos a ir a segunda de Corintios. Para que usted vea que esa voz salió del cielo, pero ya ha habido una voz aquí en la tierra. Y esa voz estaba diciendo exactamente lo mismo, porque la voluntad del cielo tiene que ser hecha en la tierra. Dice el verso de 2 Corintios 6, verso 14. Fíjese, esta es la voluntad. Si toda la gente pudiera hacer esto, estarían, fíjese, haciendo la voluntad del cielo. Así como los ángeles, los querubines se sujetan a la voluntad de Dios en el cielo, así estaríamos nosotros, fíjese, si hacemos esto exactamente, nosotros estaríamos sujetándonos a la voluntad del cielo también. Porque él va a decir, ustedes no hicieron mi voluntad, por lo tanto, no los conozco. Pero si nosotros hemos hecho la voluntad de Dios, entonces nosotros somos participantes de su naturaleza divina. Ahora vamos a ver cuál es, fíjese, cuál es la voluntad de Dios para nosotros. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Eso es lo primero. Entonces alguien dice, hermano, pero si tanta gente que dice que cree, yo cómo voy a saber cuáles son los incrédulos. Bueno, yo creo que ya por eso le leía Apocalipsis 18. Ya usted debe de saber incrédulos de qué. Es lo que está diciendo la Escritura. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia. Y qué comunión la luz con las tinieblas. Y qué concordia Cristo con Bilial. O qué parte el creyente con el incrédulo. ¿Cuál es la parte del incrédulo? El infierno. ¿Cuál es la parte del creyente? La eternidad del cielo. Entonces, ¿qué parte va a tener usted el incrédulo con el creyente? No tiene ninguna parte. Entonces dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. ¿De qué manera? Él viene a habitar con nosotros, fíjese. Y entre nosotros. Y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salí de en medio de ellos y apartados, dice el Señor. Ahí está la palabra en la tierra. Pero ¿cómo dijo la voz en el cielo? ¿Cómo dijo? ¿Cómo dijo, hermanos? Salí de en medio de ella. Dijo, eso es la voz del cielo. Salí de en medio de ella. Usted sabe, tiene que saber quién es ella. ¿Me entiende? Ya a esta altura, hermano, ya debemos de saber quién es ella. Pero aquí está diciendo, por lo cual salí de en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Ya vamos a ver qué es lo inmundo. Porque estamos viendo la voluntad de Dios en el cielo como en la tierra. Fíjese. Y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Y seré para vosotros padres, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Se fija la, 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 como se llama la unión que tienen las Escrituras. Mateo 7, 21 al 23. Con esto usted va a ver por qué razón esta gente no entra. ¿Por qué será que Jesucristo manifestado le va a decir, yo no los conozco? Fíjese. ¿Por qué? Porque no hicieron la voluntad, fíjese, del cielo. Entonces vamos a ver otra Escritura más. Creo que tengo, vamos a ver qué Escritura tengo aquí. 18, Lucas, vamos a ir al mensaje. Vamos a ver qué dice el mensajero. Con relación a este personaje que viene desde los cielos, fíjese, para traernos la voluntad, para sacarnos, fíjese, y saber que, de qué manera nos vamos a separar nosotros. Alguien puede decir, hermano, pero es que ese mensajito es para principiantes. No, pues, yo sé, hermano, que de vez en cuando tengo que regresar al principio. ¿Me entienden? ¿Por qué razón? Porque a veces se nos olvida, hermano. Va pasando el tiempo y después empezamos otra vez. Es que, como dicen, las cosas del mundo se nos pegan rapidito, hermano. Eso cuesta, hermano. Pero las cosas de Dios, fíjese, cuesta que se nos peguen. Pero las cosas del mundo, fíjese, rapidito se nos pega. Hermanos, y para enfriarnos, eso no. Uno, un solo comentario puede enfriar a cualquiera. Un solo comentario. Digamos, entre ustedes, hay alguien que hace un comentario y rapidito usted se enfríe y comienza Satanás a meterle en su cabeza. Y después llega ahí, hermano, se llega a lugares que ni se imagina uno. Y después dice, pero es que mire, ya cuando viene y se explica la razón, la gente dice, no hombre, si hubiera sabido yo eso, no me hubiera puesto a sufrir tanto. Sufriste porque quisiste. ¿Me entiendes? Fíjese lo que dice el profeta de Apocalipsis 18. Estamos hablando de la voluntad. Fíjese. Y quiero quizás leerles una partecita, adelantarme y decir esta partecita. Fíjense, este ángel es el último mensajero antes de la venida de Cristo en el capítulo 19. Este ángel viene antes que venga en el 19. Este ángel viene a decirnos que nos separemos de ella. La voz del mensajero. Si nos fijamos, cuando él dio su voz en la tierra, hubo una voz que hizo eco de nuevo en el cielo. Cuando él habló aquí, Dios lo respaldó ahí arriba. Porque la voluntad del cielo era la misma voluntad que estaba ejerciendo este ángel. Ahora, todos, por ende, todos los que van a seguir este mensajero, van a ser la voluntad del cielo. Y nosotros queremos ser parte de ese grupo. Entonces, dice el mensajero. El versículo 4, dice, del capítulo 19, perdón, 18. Este mensajero en la tierra estaba tan dispuesto con Dios, al grado que, cuando él lo habló en la tierra, Dios repitió lo mismo en el cielo. Hermano, ¿y usted todavía anda con cosas? Bueno, estoy hablando así generalmente, hermano. Yo no le estoy diciendo a nadie, a ninguno de ustedes le estoy diciendo eso. Yo solamente estoy diciendo, usted reconociendo que el mensaje que usted ha recibido, fíjese, es del cielo. Como una persona que tiene el mensaje del cielo, va a andar con niñerías. ¿Verdad que no? Por eso es que la denominación se mueve como se mueve, porque ellos no tienen, no han hecho la voluntad de mi padre. Ahora dice él, fíjese, este mensajero en la tierra estaba tan dispuesto con Dios, al grado que, cuando él lo habló en la tierra, quiere decir que este ángel que vino del cielo, vino a hablar a la tierra. ¿Me entiende? Pero, ¿qué es lo que hace la organización? Piense, lo hace muy fantástico, lo hace muy espectacular. ¿Me entiende? Yo no sé qué imagen tendrán ellos cuando leen Apocalipsis 18. Yo no sé qué pensarán en sus mentes. Dios repitió lo mismo del cielo. ¿Qué es esa traducción del versículo 4? ¿Qué significa? La voz de Dios hablándole a su pueblo predestinado. Diciendo, salí de ella. Ah, hermano, entonces, ¿qué quiere decir? Alguien dice, hermano, pero yo no estoy en la iglesia católica, pero tiene las enseñanzas en su cabeza, tiene sus costumbres en su cabeza, tiene sus credos en su cabeza, tiene sus caprichos en su cabeza, porque, o no cree usted que tienen caprichos los de la iglesia católica, o de las iglesias denominacionales. Y ahí no se le puede decir nada a nadie, hermano. Por eso es que los pastores no se meten en problemas. ¿Sabe qué? Para hablar con los pastores hay que pedir audiencia, porque ellos no van a andar hablando con la gente. ¿Por qué razón? Porque ellos no quieren meterse en problemas. Ellos quieren estar limpios, dice, lo importante es que traigan su diezmo y su ofrenda. De ahí lo demás a mí no me interesa. Yo no me meto en problemas con la gente. Ya vamos a leer una partecita donde el profeta habla de eso. Entonces dice exactamente lo que era la voz. ¿Cuál era la voz? Salí de ella. ¿Qué quiere decir, hermano? Que usted tiene que salir de entre ellos. Hermano, pero ¿cómo hago? Si fíjese que estoy en el trabajo con ellos. Sí, hermano, usted hábleles, tenga compañerismo con ellos, denle el mensaje. Pero no participe de sus cosas. No, pero es que es mi primo y va a tener una fiesta, que su hijo nació, que a mí qué me importa. Yo no soy ciudadano de esta tierra, soy ciudadano del cielo. Él tiene gente, fíjese cómo dice el profeta, ahí en Babilonia. Él tiene gente por todo eso, ahí adentro. Él tiene gente por toda Babilonia. Porque la gente dice, fíjese, oí a alguien que decía, no, hermano, pero fíjese que nosotros no tenemos, Dios no es exclusivista. Dios no va, ¿cómo se llama? A decir, solo ustedes. Solo ustedes. No, pues Dios tiene sus reglas. Dios tiene su voluntad. Y Él la da a conocer. Y el que entra a su voluntad es parte de Él. Y el que no entra a su voluntad no es parte de Él. Por eso es que está Mateo 7, 21. Señor, pero hicimos esto. Sí, pero no hicieron mi voluntad. ¿Cuál era la voluntad? Que saliera de en medio de ellos. Pero estos quieren predicar el Evangelio, quieren sanar enfermos y quieren andar a la par con los artistas. Hermanos, ¿y entonces cómo es la cosa así? No, pues ellos no quieren. Hermanos, que ellos quieren arrasar con todo. Ellos piensan que el reino de los cielos es una guarida de espíritus inmundos o aves inmundas. No, ahí solamente hay águilas. Las que tienen la capacidad de volar alto y ya no fijarse en las tonteras de abajo. ¿Me entiendes, hermano? La voz de Dios hablándole a su pueblo predestinado. Eso es Apocalipsis 18. ¿Y qué es lo que le está diciendo, hermano? A cada uno de ustedes salgan de en medio de ese montón de paganos. No, hermano, pero fíjese que va a haber una fiesta ya en cómo se llama, en el trabajo. Y fíjese que yo voy a ir. ¿Qué anda haciendo usted en esas cosas, hombre? Usted no tiene nada que hacer con ellos. Ahora, pero si usted quiere mantenerse, fíjese, con Belial, así fue que dijo, o Belial. Con Belial y Dios, entonces, no se puede. No se puede la luz con las tinieblas. Por eso leí Corintios 6. ¿Dónde estamos? Dice, sí, dice, perdón, dice, no os un hay en yugo desigual con los incrédulos. Esto va para los jóvenes también. No, pues, ¿sabe una cosa? Las hermanitas ya casándose con los incrédulos. No, fíjese que va a una iglesia. Hermano, pero ya oigo al ángel que descendió del cielo. ¿Está sujeto a ese ángel? Pues, no sabe de eso. Entonces, ¿por qué se anda uniendo con él? ¿Me entiende, hermano? No, porque fíjese que mis hijos están no sé a dónde. A mí no me importa, hermano. Esto es la palabra. Yo les digo una cosa a cada uno de ustedes, madres y padres. Si sus hijos quieren ser paganos, déjenlos, sáquenlos de su casa. Que se vayan a ser paganos, que se den los dientes y que después regresen si son hijos de Dios. Pero no los esté contemplando. No, pero es que es mi hijo que no sé qué. Junto con él se va a ir al infierno. ¿Por qué razón? Porque la voluntad solamente es una, no son dos. Entonces, fíjese lo que dice aquí. Dice, No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia. Y qué comunión la luz con las tiebles. ¿Pero qué es lo que sucede, hermanitos del mensaje? No, pues allá en los campos de fútbol. Hermano, como se llama, hasta elevándolos a los equipos. Hermano, imagínese que. ¿Usted cree que un hijo, un ciudadano del cielo, hermano? Va a andar con esas cosas. Entonces, ¿qué es lo que sucede, hermano? Algo está mal. Y lo que está mal es que no quieren sujetarse a la palabra de Dios. ¿O qué concordia Cristo con Belial? Esta era la palabra. Belial. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Nosotros tenemos partes diferentes. Él tiene, dice, gente por todo eso ahí adentro. Por toda Babilonia. Salí de ella, para que no seas partícipe de sus pecados. Sí, señor. Fuera de ese dogma. Fuera de ese credo. A la palabra hecha espíritu y vida. Amén. Bueno, para los que quieren decir amén. Si no, si quiere, ya no diga amén, hermano. De aquí en adelante ya no diga amén, mejor. Después de leer Apocalipsis 18, dice el mensajero. Miren, inmediatamente después que su misterio fue dado a conocer. A nosotros nos ha dado a conocer el misterio de Dios, ¿sí o no? Hermanos, estamos hartos ya. Nos han revelado, hermanos, con detalles los misterios. Pero, ¿qué efecto ha hecho eso en nosotros? Va a ser el efecto de acuerdo a la elección. Entonces, dice, después que dio a conocer su misterio, quién era ella, que era ella, quienes eran sus hijas, el misterio ha sido dado a conocer. Entonces, Dios envió un ángel, un mensajero, fíjese, a decir, a llamar fuera y decir salir el mensaje de la obra. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el profeta de Dios? Que Apocalipsis 18, 1 es él. ¿Me entiendes? ¿Para dónde le hacemos? Pero la gente no va a creer eso porque esa es la voluntad del cielo. Y esa voluntad solamente los del cielo van a poder verla. Así me gusta. Con ánimo, gloria a Dios. ¿Por qué razón, hermanos? Porque está pegando eso dentro de nuestros corazones. Pero aquellos que tienen pena hasta decir gloria a Dios, vamos a ver, hermanita, digan gloria a Dios. Quiero ver. ¿Verdad que casi no se oyó nada? Vamos a ver, hermanita, gloria a Dios. Imagínense, no me convencen a mí, Brian. Si tuviera parado el Señor Jesús aquí en carne humana, en su cuerpo, ¿cree usted que lo convencería? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿No le vamos a demostrar que le creemos? Alguien puede decir, hermano, algo religioso, ya estoy en la iglesia. Si quiere aceptar esto, que lo acepte. Y si no, no. No, no es así la cosa. No es así. Entonces, dice, fíjese, salí del mensaje de la hora. Salí de ella. Él va a maldecir. Fíjese lo que va a hacer este ángel. Va a maldecir. Estamos en la voluntad del cielo, hermano. Él va a maldecir. Observen. Salgan de ella. Dios envía, dice, un ángel poderoso. Y su luz no estaba en una esquina. Se esparció su mensaje. Y su luz no estaba, fíjese, ahí en un rincón. Salgan de ella. Que ella y sus hermanas también, hablando de las denominaciones, para alumbrar la tierra y llamar fuera de ella a su pueblo. Dios no quiere, hermano, que sigamos con esa gente. Así es, señor. Entonces, Dios es exclusivo. Sí es exclusivo. A mí no me importa cuántos riquis digan que no es, que Dios es, que no es exclusivo, pero sí es exclusivo. Porque, ¿por qué me eligió a mí y no eligió al vecino? Así es, señor. Alguien puede decir, hermano, y ese no está elegido. Pues vea si él está haciendo lo que dice la palabra. Así es, señor. Ahora dice, fíjese qué tremendo. Para alumbrar la tierra y llamar fuera a su pueblo. Ahora, ustedes saben que esa es la verdad. Un mensajero fue enviado del cielo para llamar fuera de Babilonia al pueblo de Dios. Nosotros ya sabemos quién es Babilonia. ¿Me entiendes? Y su luz alumbró la tierra, el gran Espíritu Santo. ¿Cómo estaba el Espíritu Santo? En forma de luz. ¿A quién iba siguiendo esa luz? A William Brannan. A nadie más ha seguido. Alguien dice, no, si nosotros también tenemos el Espíritu Santo, pero no se ha manifestado como la luz que está diciendo aquí. ¿Me entiendes? Por luz en tinieblas. Aquí habló, ¿y qué comunión la luz con las tinieblas? Tenemos la luz, hermano. Tenemos el pilar de juego. Tenemos la columna de juego. ¿Para qué? Para mostrarnos que nosotros estamos en la luz. Entonces, ¿cómo vamos a ir a las tinieblas? Fíjense. La Biblia dice que ella es un albergue. En inglés significa jaula, dice el profeta. Albergue. Y ha atrapado esa Babilonia, fíjese, o esas denominaciones, han atrapado a aves aborrecibles e inmundas. No ha atrapado águilas. Ahora, no, no, no. Buitres. Aves inmundas y aborrecibles. Eso es lo que ella ha enjaulado a su alrededor. Observe su comportamiento. Y usted se va a dar cuenta si son águilas o si son buitres. Ella es un albergue lleno de ellas. Todo un albergue lleno. ¿Con qué? Nombres blafemos. Bautista. Eso es una blafemia, hermano. Bautista. ¿Cómo va a ser bautista eso? Si para comenzar no bautizan en lo correcto. Entonces no son bautistas porque no están bautizando en la forma correcta. Asambleas de Dios. ¿Usted cree que son asambleas de Dios? Esta, por poquito, está llegando a ser una asamblea de Dios. Todavía no es una asamblea de Dios esta. ¿Me entiende? Y esa dice asamblea de Dios. Eso es otra blafemia. Bueno, podría seguir mencionando, pero no vamos a hacer eso. Entonces dice, contrario a la escritura, segunda de Timoteo 3. Contrario ellos a la escritura. ¿Cuál escritura? Segunda de Timoteo 3. ¿Qué dice Timoteo 3? El Espíritu Santo hablando a través de Pablo dijo, porque el Espíritu Santo no habló así, tenía que usar un hombre. Usó un hombre, hermano, para escribirlo y usó un hombre para interpretarlo. El Espíritu Santo siempre usa un hombre. Entonces dice, el Espíritu Santo hablando, en los postreros días dice, el Espíritu Santo, apostatarán de la fe y escucharán a espíritus engañadores. ¿Cómo la gente es engañada? Porque un predicador viene y enseña una cosa. Pero si no es la voluntad de Dios, la voluntad del cielo, usted tiene que rechazarlo. También dice que el Espíritu Santo, fíjese, en los postreros días, ellos serían impetuosos, infatuados, aborrecibles. Dice aquí entre paréntesis, bendito sea Dios, usted pertenezca a nosotros, o si usted no tiene su nombre en nuestro libro, usted está perdido. ¿Qué significa eso, hermano? Eso significa aborrecibles e inmundos. Fíjese. Espero no estar lastimando, dice el profeta. Espero estar haciendo un bien. Aves aborrecibles e inmundas, ella los albergó. Entonces, por esa razón, la gente no puede estar aquí, hermano. Hermano, estoy hablando, imagínese, hay gente que no puede estar aquí. ¿Por qué razón, hermano? Porque no pertenecen al grupo de águilas. Yo sé que se me han colado algunos por ahí todavía, pero ya va a venir la sacudida, hermano. ¿Sabe qué es lo que hace el águila? Agarra ese aguilucho y lo tira. Para arriba. ¿Entienden? A ver si puede volar. Y si no es águila, hermano, olvide, se lleva como la gallinita para abajo. A destruirse en la tierra. ¿Por qué razón, hermano? Porque no pertenecen al cielo. Recuerden, Dios es un águila. Él mismo se llamó un águila y Él llamó a Jacob un águila. Y nosotros somos sus aguiluchos. Amén. Él llamó a sus profetas águilas y este ángel descendió para exponer y para llamar fuera. Amén. Miren, hermano, yo nunca vi, yo digo una cosa que clarito habló el profeta. Amén. Diciendo, claro, Apocalipsis 18.1, soy yo. Amén. Eso es lo que les estaba diciendo William Brannan, soy yo, decía William Brannan. Amén. Amén. Como mi pequeño mensaje sobre el águila excita su unidad, dice él. Recuerdan que él predicó eso. Esa pequeña águila había estado siguiendo a esa vieja, a esa vieja gallina alrededor en el corral todo el tiempo, bloqueando, pero él no podía comer esa cosa que ella tenía. ¿Qué es lo que tenían las gallinas? Oiga, hermano, lo que le va a dejar caer el profeta, no se me vaya a ir para atrás. Sociales. Sociales. Y mujeres de caras pintadas. Bueno, ahí ya se escaparon. Pero sociales. ¿Qué significa sociales, hermano? Lo que el mundo hace, nosotros queremos hacerlo aquí. Y yo le digo, hay muchas iglesias que hacen las cosas sociales y las mete a la iglesia. Entonces está diciendo mujeres de caras pintadas, cabello cortado. No, aquí no hay ninguna de esas. Pantalones cortos, de escondidas. Pantalones cortos hay de escondidas. Él no podía hacer eso, pero él no conocía nada más excepto el cloqueo. Claro, pues él se ponía sus pantalones cortos porque no sabía. Pero cuando oyó ese ángel que descendió del cielo y le dijo, pueblo, tienes que salir de en medio de ellos y no seas participante. No participes de esa forma de vestir. Vieja gallina. Pero un día la madre águila lo encontró. Ella gritó llamándolo fuera y dijo, hijo, tú no eres uno de ellos. Sal de ella. Ay, hermano, yo le podía dar mi testimonio. ¿Me entienden, hermano? Le podía dar mi testimonio de lo que sucedió. Esto es exactamente lo que me pasó a mí, hermano. Dijo, mamá, ¿qué puedo hacer? Dijo, aletea con tus alas y empieza. Solo eso tiene que hacer usted, hermano. Empiece, comience. Sujétese. Solo eso es lo que tiene que hacer. El primer salto, él le pegó un poste en medio de una organización. Allá fui a caer a las asambleas de Dios. Pero el Señor me había dicho que volara y fui a pegar en un poste en medio de una organización. Dijo, hijo, tendrás que subir más alto que eso o no te puedo agarrar. Tienes que despegar tus pies de la tierra. Ella lo va a llevar en un vuelo. Él se dio cuenta de que podía volar. Ella vino a llamarlo fuera. Eso es correcto. Pero esta madre Babilonia había atrapado para sí misma a un montón de gallinas, polluelas, astutas, pintadas, cabello cortado, llamándose cristianas. Ella tiene un albergue lleno de ellas. Ustedes predicadores que se para en el púlpito y permiten a esas mujeres salirse con la suya con eso. Qué vergüenza para hacer que sea más su denominación. Dios requerirá eso de mano de ustedes. Salgan de ella. Mis ovejas oyen mi voz. un albergue de aborrecibles impetuosos infatuados amadores de los deleites más que de Dios preferirían ¿cómo es? Preferirían ser como el mundo que ser como Cristo. ¿Cómo es la cosa aquí? Prefieren ser de esa organización y no llegar a ser como el profeta fue. Amén. Sí, señor. Hermanos, entonces, aquí imagínense eso son palabras directas del cielo. Porque esto no fue invento del hermano Brannen. Hermanos, si todos los hombres que es lo que hacen se sujetan al sistema. Entonces, dice él, y ustedes, hermanos pentecostales, permitiéndole a esas mujeres cortarse su cabello cuando la Biblia dice que esa es su gloria. Eso es una cosa que las hermanas deben de saber. Alguien dice, hermanos, nosotros ya sabemos eso, lo estamos comiendo otra vez. Y aún es fuera de lo común que ella ore con su cabello así y sin embargo le permiten subir al púlpito y predicar el evangelio, cantar en el coro, enseñar en la escuela dominical. Qué vergüenza. Ustedes deberían de avergonzarse de ustedes mismos. ¿Por qué estoy en contra de la religión organizada? Por eso mismo. Entonces dice, ¿qué dijo este ángel? Salid de ella. Sí, señor. Este ángel vino a la tierra y él vino a traer la luz y él hizo brillar la luz alrededor del mundo. Él era un ángel poderoso y él vino a proclamar el mensaje de salir de Babilonia. No toquéis sus cosas inmundas. Tiene todo un albergue lleno de ellas. Dice, ella es el albergue de toda ave aborrecible. Imagínense el profeta en la forma que estaba predicando y dándole y dándole. Yo creo que la gente, hermanos, si el profeta de Dios dijo, yo vengo al año y las mujeres siguen igual. Lo mismo de chismosas, no cambian. No, me predico y predico y vengo al siguiente año y siguen chismeando. No se arreglan. ¿Por qué? Hermano, ¿usted cree que ya no es tiempo, bueno, en el caso de nosotros, de subir un poquito más y empezar a meditar en esas cosas, hermano? Así que dice, ella es el albergue de toda ave aborrecible. Sí, dice, ella tiene un albergue lleno de ellas ahora en el Concilio Mundial de Iglesias o logias de Mundial de Logias. Ella tiene a todo el grupo albergado ahora. Todos se están juntando. Ella se convirtió en un albergue, muy bien, lleno de aves aborrecibles. Eso es correcto. Traten de hablar con uno de ellos una vez, solo trátenlo. Oh, dice, listos en la sabiduría del mundo. ¿Cuál sabiduría, hermano? La teología. O sea, que la teología es sabiduría del mundo. Pero no saben nada más acerca de Dios que lo que un conejo sabe acerca de zapatos para la nieve. Eso es correcto. Sabiduría, hermano, que eso está comprobado. Nosotros lo comprobamos. Un hombrecito de estos que tengo aquí se enfrenta con uno de esos y no sabe ni lo que le está hablando. ¿Me entienden? Es un poco de sabiduría que pueden poner esto y aquello ahí adentro, pero cuando se trata de conocerlo a él, de saber cómo ha venido hoy, cómo es que esa luz se mueve, ¿a dónde, hermano? Aquí mismo, hermano. ¿De qué manera nos está instruyendo? Entonces, eso ya es diferente. Ja, dice, si fueron atrapados en el albergue de ella con los dogmas de ella, la iglesia protestante comenzaron igual. Llegaron a ser sus hijas y causaron, bueno, etcétera. Y cuando ustedes se unen en una de ellas ustedes también han negado la palabra. Quiere decir, hermano, que cuando usted viene a esta congregación y usted se va y se une con esas iglesias, ¿qué es lo que dice el profeta? Han negado la palabra. Está tremendo. Póngase de pie, hermano, fue el tiempo. Y cuando ustedes se unen con un ciudadano, fíjese, hermano, dice, si yo me quedo en los Estados Unidos, soy un americano. Mientras yo sea un ciudadano o un miembro de Estados Unidos, yo soy parte de ello. Si voy a Alemania, yo estaba hablando con, ¿cómo se llama? con mi hermano Eber y le decía que la representación de esta iglesia son estas jovencitas. Estas jovencitas nos están poniendo al mundo, están exponiéndose al mundo como lo que nosotros somos. Y el diablo está ahí viendo. ¿Me entiende? Dice, no, este grupito va a ser igual que todos. No, un momento, vamos a estar en oración por estas jóvenes para que el enemigo no vaya a destruirlas porque si las destruye va a ser, vamos a estar incluidos nosotros también. ¿Por qué razón? Por lo que está diciendo el profeta. ¿Qué es lo que está diciendo? Que si yo soy parte de la iglesia bautista, soy un cuerpo con ella. Alguien, uno miembro de la iglesia bautista hace un error, no va a decir usted, no, pues ese era uno. No, dice usted la iglesia bautista. ¿Me entiende? Y si es un americano que hace un error, dice, pues esos americanos, aunque sea uno, nada más que ella ha hecho el error. Entonces, si una de ustedes, hermanas, hace una cosa mala allá afuera, ya están representándonos a nosotros. Dice, yo, si yo me quedo con los Estados Unidos, soy un americano mientras yo sea un ciudadano o miembro de estos Estados Unidos. soy parte de ellos. Si voy a Alemania y niego mi calidad de miembro aquí o mi ciudadanía, yo saco la ciudadanía en Alemania, yo ya no soy americano, soy alemán. Y si voy a Japón, a donde sea, Rusia, yo llego a ser un ciudadano ahí. Nosotros queremos ser ciudadanos de allá. ¿Por qué? Porque estamos haciendo la voluntad de allá. Y cuando ustedes se unen con un sistema, cuando nosotros nos unimos con un sistema y llegan a ser, dice, y llegan a ser un ciudadano de ese sistema, ustedes están mostrando lo que ustedes son. Y en estos últimos días, Dios está llamando al pueblo fuera de ese sistema. Pero el problema, hermano, es que a veces tenemos el sistema en la cabeza. Y queremos sacar el sistema de la cabeza. La Biblia si lo dice, salid de ella para que no seáis partícipes con ella y yo os recibiré. No toquéis sus cosas inmundas. Aquí lo voy a dejar con este extracto. Y yo os recibiré. Y vosotros me seréis hijos e hijas y yo seré Dios a vosotros. Así que hemos escuchado la voluntad de Dios en el cielo. Amén. Pero tan sencillo que no lo creemos. Algunos no lo vamos a creer. Yo creo que el Hijo de Dios sí lo va a creer. Así que me quedo con el Hijo de Dios en esta noche. Así que oremos, démosle gracias a nuestro Dios Padre Celestial. En esta hora, Señor, estamos alegres y contentos porque tú de nuevo, Señor, nos revelas tu palabra. Señor, ahora podemos entender cuando tú dijiste Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, que venga a tu reino y que sea hecha tu voluntad. Así como se hace en el cielo, que se haga también en la tierra. ¿Cuál es tu voluntad? Que salgamos de toda esa inmundicia. Padre, gracias por esta estancia en esta hora. Te rogamos, Señor, que hoy hayamos escalado un poquito más acerca del conocimiento del Hijo de Dios a esa estatura del varón perfecto. En el nombre del Señor Jesucristo le damos las gracias. Amén y Amén.